Mírame a la cara, repítelo nuevamente Yo te deje sin palabras, esto pasa habitualmente No creías en mi, no pasaba por tu mente Ya te lo escupí en la cara, ahora contame que se siente BR de number one, esta caliente y encendido Preparado para todo, ya tu sabes, decidido Dispuesto a ganar partidas y a dejarte excluido De mi liga con mi flow, yo voy a dejarte prendido Fuego, mi lírica me trae perfecta, sabes que con palabras chico te quemo Tu no entiendes como, pero estas sencillo, no me ganaras en mi juego Estas sorprendido porque he revivido, porque tengo lo que yo quiero Así son las cosas chaval, resignate, sabes que lo hago porque puedo Esto no es arrogancia, la verdad esto es historia Han pasado muchos años, se ha pasado mucha escoria Yo siempre fui tranquilo, chilin, apuntando a la victoria Nunca me tuvieron fe y así me llevé la gloria Que va, te causa gracia la gente que va de buena en todo Subestimando y prejuzgando, ignorando de cualquier modo Hasta el rival más pre que puede ser más fuerte que vos No te das ni cuenta, te la crees si sos un bobo Soy yo el que cuando entró vos te reíste a carcajadas Soy yo el que cayó mil veces y aún así se levantaba Soy yo el que vos miraste y dijiste que me aplastabas Mira las cosas de la vida, yo ahora te dejo sin nada Mirame fijo, la verdad estoy crecido Y todo lo que tengo, lo tengo bien merecido Aprendí a no parar y a no a darme por vencido Todo esto que ves acá, solito lo he conseguido Fluyendo sobre esta base a la masa se estoy moviendo Directo hacia la meta y vos seguís durmiendo Esto es lo que causo chaval, ¿lo estás sintiendo? Seguís participando porque yo la estoy rompiendo Me encanta el hardcore porque me gusta reventar Roper instrumentales mientras los demás flipan Sacar tremendas rimas para poder enseñar Lo que más me apasiona y todo mi amor por el rap Para nene mirá, te tiras de number one Hoy entro fresco, este es el diseño, te lo voy a mostrar Hoy ya me vale verga lo que sea que pensar Represento Dare Boys, a la mierda a los demás C, C, a la mierda, a la mierda a todo 2013, C, Jaja, BR, Jaja Tiene la recuerda a los demás Sala DK y las de las cerdas C, Sala DK, para poder enseñar